Muy buenas tardes a toda la teleudiencia de TN23, hoy Totónica Pan amaneció bajo cero con la temperatura más baja que se ha registrado desde el inicio de la temporada del ingreso del frío a este sector. Vamos a informarles que las partes altas marcaron en el termómetro cuatro grados bajo cero, esto se pudo notar en los sembradíos y en los lugares en donde el pasto se vio blanco completamente, un panorama blanco a consecuencia de la helada que hoy cayó sobre el territorio de TN23. A consecuencia de esto también tienen habilitados dos albergues, un albergue que siempre ha estado al servicio de la población, que es el que se encuentra en la iglesia Macadex, en el centro de rehabilitación para enfermos alcohólicos. Y a la vez también se tiene un albergue municipal que fue habilitado en estos días por los personeros de la municipalidad de Totónica Pan, quienes ya tienen habilitado el albergue municipal para las personas indigentes que han sido las más vulnerables y que ya se suman tres fallecidos desde el ingreso del frente frío acá en Totónica Pan. Este es el informe que les tenemos preliminar desde Totónica Pan para TN23 Leopoldo Bar. Bueno, muchas gracias a Leopoldo. Nos informa menos cuatro grados, es decir, cuatro grados bajo cero fueron las temperaturas que se han registrado en Totónica Pan. Ustedes pudieron observar en su pantalla como pues en este caso los árboles, las hojas de los árboles, estos arbustos totalmente congelados. Vemos es impresionante realmente y un lugar que se asemeja mucho en la temperatura baja a Totónica Pan es precisamente San Marcos. Y tenemos también a Carlos Barrios. ¿Cómo está, Carlos? Qué gusto saludarlo. Y de igual forma, por favor, cuéntenos cómo amaneció pues heladísimo el clima en San Marcos, cubierto totalmente de blanco, como esta capa de hielo blanca que se pudo observar. Carlos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Las bajas temperaturas iniciaron anoche y se dieron en las primeras horas del día en los municipios del centro y altiplano de San Marcos. Podemos hablar que en el centro del departamento de San Marcos, de los municipios de Esquipulas, Palogordo, San Marcos, San Pedro, Sacatepeque y San Cristóbal, se tuvo una temperatura de un grado centígrado, mientras que en los municipios de la parte alta del departamento de San Marcos, principalmente en Ichiguán y San José Ojetenán, se reportaron temperaturas entre dos a tres grados centígrados bajo cero, lo que ha puesto en alerta a las autoridades, tanto de Conred como del Ministerio de Salud, debido a que con esas bajas temperaturas se pueden incrementar el número de personas con enfermedades, principalmente en niños y ancianos, por lo que están recomendando a toda la población siempre a protegerse y evitar este tipo de enfermedades. Y debido a que ya se está dando en las bajas temperaturas la caída de hielo en la zona boscosa, esto está provocando incendios forestales. Según ha informado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastos, se han registrado ya dos incendios forestales en el presente año. En estos momentos se registra un incendio forestal en el municipio de Sivinal, producto de que estas heladas dejan seco toda la parte boscosa y ahí inician los incendios forestales. Esto es la información que tenemos desde el departamento de San Marcos, baja temperatura entre tres grados bajo cero a un grado centígrado en el centro y altiplano de San Marcos.